¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bien, tenemos la Biblia abierta en Éxodo 19, tenemos el versículo 14 en adelante y dice Y descendió Moisés del monte al pueblo Y descendió Moisés del monte al pueblo Y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos Descendió Moisés del monte Cuando nosotros leemos las Escrituras Los hombres de Dios siempre tuvieron un monte donde oraban Un monte donde se reunían con el Señor La Biblia nos exhorta, por ejemplo, al pueblo de Israel Y dice, subí al monte y buscá madera El monte, encontramos, por ejemplo, Jesús Subía al monte de los Olivos Elías subía al monte Carmelo Los que han ido a Israel Han tenido la bendición de estar en el monte Carmelo En el año 2006, yo me acuerdo, en el monte Carmelo Monte alto Donde Elías oraba y donde Elías desafió a los profetas de Baal Y Moisés, el monte Sinaí Monte Sinaí Estos hombres de Dios siempre buscaban lugares altos para orar El mismo Cristo, por eso siempre habla de subir Subir Aunque es una cosa que lo podemos también analógicamente interpretar En lo espiritual, orar siempre es subir Dejar de orar es descender Es siempre importante subir al monte Subir al lugar alto Ahora, después que se desciende del lugar Cuando uno viene del monte, pues Que no es otra cosa sino que un lugar de oración Un lugar donde hablamos con Dios Un lugar donde estamos con Dios Que bueno es subir al monte Al monte de Jehová Y hablar con Dios Eso fue lo que hizo Moisés Allí ayunó, allí oró Por eso dice Descendió Moisés del monte al pueblo Y santificó al pueblo Moisés, esta es una palabra que Jesús Jesucristo la dijo Jesús dijo Yo me santifico para santificarlo a ellos Es un pasaje que lo encontramos en Juan 17 Dice por ellos yo me santifico Y es una cosa que nosotros los pastores Tenemos que hacer Puede sonar como No, es una herejía Como el pastor va a santificar Si, el pastor santifica Por eso el pastor tiene que santificarse primero El pastor tiene que subir al monte primero El pastor tiene que orar primero El pastor tiene que ayunar primero El pastor Es el primero en ofrendar En el diezmal, en todo Porque el pastor Tiene que dar el ejemplo Y lo que la Biblia nos enseña Y lo que uno ve en la costumbre oriental La forma de pastorear Los orientales No era igual que los occidentales El occidental pastorea las ovejas Jarreándolas Pero el oriental iba adelante Y las ovejas le seguían Y eso no es otra cosa Sino que marcar el paso Queremos que las ovejas oren Nosotros vamos a orar Nosotros tenemos que subir al monte Pero como Como puede un pastor decirle a las ovejas Suba al monte Si él no sube al monte Santifique si él no se santifica Ore si él no ora Ayune si él no ayuna Obedezca si él no obedece Ofrende si él no ofrenda Diezme y él no diezma Moisés nos da aquí El ejemplo El primero se santificó Él subió Estuvo con Dios Y luego dice Y santificó al pueblo Que fue lo que Jesús hizo Por ello yo me santifico Y uno Hay muchas cosas Por las cuales uno El pastor se abstiene A veces por el pueblo Para no ser tropiezo Para santificar al pueblo Moisés lo hizo Dice Dice Y lavaron sus vestidos Sabemos que En aquel momento Lavar sus vestidos Era con agua Lavarlos con agua Nosotros ahora lo entendemos De una forma Más espiritual Porque aquello era más físico Pero lo nuestro Más espiritual Lavar los vestidos Jesús nos enseña Como él dice a los discípulos Que ellos estaban limpios Por la palabra Que él los limpió Y los apóstoles En las cartas Nos dicen que la sangre de Jesús Nos limpia O sea lava nuestros vestidos Algo que dice Apocalipsis Bienaventurados Los que lavaron sus ropas Los que lavaron sus vestidos ¿Dónde? En la sangre de Jesús El día que recibimos al Señor Nosotros fuimos lavados Ahora esta es una cosa Que tenemos que interpretar bien Porque el pecador Necesita de la sangre de Jesús Para ser limpio Pero nosotros Necesitamos todos los días Para ser limpio Cada día Él me limpió Sin embargo Todos los días Hay que santificarse Todos los días Hay que ir a la cruz Al Calvario Por eso decía Bueno el sábado Yo aprovecho De entregarme de nuevo Porque uno está en este mundo Se contamina Esto y aquello Hay que santificarse Y dice Lavaron sus vestidos Que bueno es Lavar los vestidos En la sangre de Jesús Verso 15 dice Y dijo al pueblo Está preparado Para el tercer día A mi me llama mucho La atención Esta palabra Aunque no soy Un 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 escatalógico Como dice Es que estudia Escatología Escatólogo Escatólogo Ahí está José Que es escatólogo Pero Este Este asunto Del tercer día Nosotros sabemos Que la Biblia Dice Que mil años Para el Señor Es como un día Eso dice la Biblia Entonces Si hacemos Una Una comparación Con estos versículos Mil años Pues es un día Dos mil son dos días Y estamos ya pasando Los dos mil Quiere decir Que estamos en el tercer día Tercer día Tercer día Y dice que Para el tercer día Dice que Está preparado Para el tercer día Yo creo que Este es algo Profético Profético Y entonces Hay que estar preparado Para el tercer día Porque Creo que Oseas habla también De que Luego el tercer día Este Se levanta el Señor Tercer día Es día de resurrección Es día de levantamiento Y nosotros sabemos Que hay un arrebatamiento Un arrebatamiento No Bueno No utilizamos la palabra Racto Porque el racto Es como robar El Señor no viene a robar Viene a buscar Lo que es suyo Sin embargo Pedro dice Que viene como ladrón En el sentido De que no viene a robar Sino que el ladrón Sorprende Pero en este caso Hay una palabra Que te dice Para el tercer día Hay que estar Preparado Y estamos viviendo El tercer día Estamos viviendo El tercer día Y nosotros Tenemos que estar Preparados Arreglando nuestras vidas Aquellos que están En cucubinato Cásese Busquen la bendición De Dios Para que se bauticen Aquellos que su vida Está desordenada Que no se congrega Congréguese Esto de estar preparado Tiene que ver Con muchas cosas Tiene que ver Con muchas cosas Aquellos que tienen Desordes en su casa Aquellos que tienen Tiempo Que no va a la congregación A prepararnos Porque estamos En el tercer día Está preparado Para el tercer día Hay que estar preparado Luego dice No toquéis mujeres Esto como que No toquéis mujeres Bueno Lo que hacía El pueblo de Israel En la ley Y en las costumbres De ellos Era que en los momentos De santificación Y incluso creo que En los momentos de guerra Se abstenían de mujeres Se abstenían de tener Intimidad sexual Por eso es que Cuando alguien se casaba Una de las cosas Que le prohibían Era que se alejara De la guerra Y se fuera Un año Un año De luna De miel Y esto Esto es importante Porque así como Ellos mandaban A abstenerse En el momento De guerra O de santificación También al que se casaba Le decía Bueno no puede ir a la batalla Tú estás Tú estás Para alegrar A tu mujer Y aquí hay una enseñanza Muy rica Porque el hombre Está para alegrar A su mujer Hermano Henry El hombre está Para alegrar A su mujer Hermano Levi Pastores de Sanedrín Y era un año Era un año Era un año Cuando la ley Allí para Israel El pueblo Para nosotros ¿Cuánto tiempo será? Pues Salomón dice Alégrate Con la mujer De tu juventud Todos los días Ya para nosotros No es un año Sino todos los días Por eso es que Hay que discernir Muy bien esto El pasaje Porque una vez Yo me encontré Con un evangelista Que él dice Que en momentos De campaña Él Nada con la esposa Y habemos otros Que más bien en campaña Nos gusta cargarla Para estar más santificadito Yo creo que En la gracia Hermano Es mejor cargarla Porque esa es la que Por muchas cosas Porque si tú sales A una campaña Y carga la esposa Te ayuda con la ropa Te ayuda con esto Y te da calor En la noche Que es muy importante Pero hay incluso hermanos Que se han ido A un extremo A un extremo Que Si están en campaña Pues No pueden No pueden Este Tocar a la esposa Estamos hablando De la esposa Estamos hablando Ya por otro lado Si está prohibido Estás en campaña No estás en campaña Ahora Quizás algunos se preguntan ¿Y cuándo hay uno? ¿Y cuándo hay uno? Bueno Cuando hay uno Te aparta Por eso es que El hermano Puerta Siempre recomienda El hermano Puerta En sus libros Lo que yo he leído Y en sus consejos Que a mí me gusta notar Cuando se dice algo Como estas cosas El hermano Puerta Siempre recomienda Que Que el hombre Pues Aproveche de ayunar Los tres días Cuando la mujer está En lo que nosotros Conocemos En ese periodo mensual Hay que aprovechar De ayunar esos días Quiere decir Que Que cuando estamos ayunando Pues nos abstenemos De mujer De tocar mujeres Ese día Lo que es la esposa Cuando estamos ayunando Ahora Aquí dice Y no toquen mujer Nosotros sabemos Que ya Ya en la gracia La sangre de Cristo Nos santificó Ya Ya es distinto Por eso es que Pablo Dice en los gálatas Ya no es Ya no es el hombre Ni es la mujer En Cristo Ya somos uno Somos uno Ya fuimos santificados Ya no con agua Sino que ahora Somos santificados Con la sangre de Jesús Ahora El pueblo de Israel Tenía muchos rituales Y uno de los rituales Era eso Ahora hay que tener cuidado Porque hay gente Que agarra esto Para decir Si tienen tres meses En campaña Pues tres meses Están sin tocar La esposa Y por ahí a veces Meten la pata Cometen errores Y hay que tener Mucho cuidado Es mejor Andar con ella Pablo dice Que si se separan Es un ratito Para ocuparse la oración Pero después Junticos otra vez Eso está clarito Junticos Junticos otra vez Ahí estamos Muy 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 claros Ahora Ayunándonos Pero después Que entregue el ayuno Si un hermanito Me pregunté Y me dijo Hermano Si uno ayunó en el día Y entrega el ayuno ¿Será que después En la noche uno puede? Bueno Si puede Si puede Después entrega el ayuno Si no fueron 40 días Y está muy débil Pues Si puede Va 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 Ok Aunque este horario Pero no Esto es sano Si pero Pero él tenía la pregunta La interrogante ¿Será que es malo Que después que entregue el ayuno En la noche? Ah bueno Si ayunó hasta la una Hasta las tres Bueno Y está joven No hay problema Dice Y aconteció Que al tercer día Cuando vino la mañana Vinieron truendos Dice Vinieron truenos Y relámpagos Y espesas nubes Sobre el monte Recuérdese que En el último de los textos Que estudiamos El viernes Decía que Que él venía En una nube espesa Jehová Eso tiene que ver Con Cristo también Que dijo Viene en una nube blanca Eso está Muy Muy claro Ahora Este versículo Dieciséis Este verso Dieciséis Verso dieciséis Yo creo que esto Tiene que ver mucho También con Con el pentecostés Con lo que se vivió En el aposento alto Dice Aconteció que al tercer día Cuando vino la mañana Vinieron truenos Y ese cuando vino la mañana Nuevas son Cada mañana Su misericordia Y nosotros interpretamos Que cada mañana Hay una unción nueva Hay un mover nuevo De Dios Ahora dice Vinieron truenos Relámpagos Espesas nubes Sobre el monte Y sonido de bocina Muy fuerte Se estremeció Todo el pueblo Que estaba En el campamento Esto hermano Se parece mucho Al pentecostés Cuando descendió El Espíritu Santo Un estruendo Un mover tremendo Y parece que Moisés está viviendo Un pentecostés Un mover De Dios aquí Tremendo Verso diecisiete Moisés sacó Del campamento Al pueblo Para recibir A Dios Dice acá Sacó Del campamento Al pueblo Para recibir A Dios Esa palabra Muy linda Para recibir A Dios Nosotros lo recibimos Hace tiempo Pero todos los días Lo recibimos Porque Dios Nos visita Porque es que Dios vive en nosotros Pero no solamente vive Sino que nos visita Ahora Son temas que a veces La gente pues Hay que saber O interpretar Es como cuando alguien Dice Bienvenido Espíritu Santo Algunos dicen No, no Yo no le doy Bienvenida Porque ella Vive en mí Pero es que cuando Se dice Bienvenido Espíritu Santo Se está dando Bienvenida Es a la manifestación De Dios Hay que entenderlo Entonces Igualmente pasa con esto Cuando decimos Visitó Jehová Dios vive en nosotros Cristo vive en nosotros Pero cada vez Que nosotros oramos Hay un encuentro Con Dios En ese momento Incluso Cuando Abraham Abraham oraba Dice Y fue Abraham oraba En el lugar Que solía hacerlo A un encuentro con Dios Dice una versión Un encuentro con Dios Ahora Quiere decir que cada vez Que yo oro Me encuentro con el Señor Ahora Estos encuentros No tienen nada que ver Con esos famosos Encuentros por ahí Que a veces Se oyen cosas raras No, no, no Un encuentro con Dios Aquí Dice el campamento Para recibir a Dios Iba a un encuentro con Dios Dios estaba allí Tú te puedes encontrar con Dios Cada mañana en el cuarto Si ora Tú te puedes encontrar con Dios En la iglesia Si lo buscas Por supuesto No está malo Que uno agarre en el año Y se retire por allá De un campo Y una tres días Orar a buscar al Señor Eso no está mal Está bien Pero encuentro con Dios Estos matutinos Son un encuentro con Dios Cada vez que tú sales De tu casa Y vienes aquí A las ocho de la mañana Estos matutinos Vienes a un encuentro Con el Señor Y el pueblo Salió del campamento A veces hay que salir Del campamento Hay que salir de la casa Hay que salir de la comunidad Hay que salir de muchas cosas Dice aquí El versículo 18 Dice Y todo el monte Sinaí Humiaba Porque Jehová había descendido Sobre él En fuego Y humo subía Como el humo De un horno Y todo el monte Se estremecía En gran manera Creo que el escritor A los hebreos Describe esta experiencia Que dice Que si una bestia Tocaba este monte Pum Desaparecía Por la abusión La gloria El poder Lo que había allí Era extraordinario Lo que había en este lugar Porque en este lugar Es donde Moisés Recibe las tablas De la ley Dice La Biblia Que creo que hay otro pasaje Que dice Que Dios vino a Sinaí Con millares de ángeles Lo que había aquí hermano Es una cosa espectacular Difícil de describir Usted sabe lo que son Millares de ángeles Millares de ángeles En ese lugar Ese lugar temblaba Se estremecía Había trueno Que el escritor Todos los hebreos Dice Si un animal Tocaba el monte Era muerto Terrible este lugar Moisés Estaba allí vivo Porque Dios Lo fortaleció Al pueblo Se le permitió Acercarse Pero no No meterse en el lugar A recibirlo allí Hermano Que tremendo Son las visitaciones De Dios Por eso es que a veces Hay gente que dice Oh Dios me habló Pero lo hice En una forma Tan No Dios me dijo O tuve una visitación Pero hermano Las visitaciones De Dios Es una cosa Muy especial Hermano Henry ¿Le tocó usted? Caramba Usted me tiene a mí Diciendo Que el monte Humeaba Relámpagos Y truenos Y Jehová En el monte Del Sinaí Un encuentro De un hombre Con Dios Jehová Descendió La importancia De saber De que hay un Dios Que habla Un Dios Que se manifiesta Un Dios Que conversa Con uno Y recuerde Que Moisés Está en ese lugar ¿Para qué? Para recibir Los mandamientos Que luego estaremos Hablando De los mandamientos De Dios Dios le está dando A través de Moisés La manera en que El hombre Puede comunicarse Con Dios Los estatutos Leyes Preceptos Ordenanzas Que Dios está dando Al pueblo En esta ocasión Era el pueblo de Israel Allí estaba Moisés Bajo la presencia Del Señor Pero le dio Directrices Al pueblo Le dijo El pueblo No puede subir Al monte Allí voy a hablar Contigo Moisés Y el pueblo Va a estar A la orilla Del monte Eso fue En el antiguo Testamento Cuando Dios Le hablaba Pero si nos deja Una gran enseñanza ¿Cuál es la enseñanza? Que usted no puede Buscar a Dios Como usted quiera Hay personas Que dicen No importa Que todas las religiones Son iguales Que todas las religiones Conducen A Dios Y que todos los caminos Conducen A Roma A veces Las personas Que practican Ciencias ocultas Le dicen No, este es el bueno Porque trabaja Con magia blanca Y este no Porque este es malo Porque trabaja Con magia negra Esta es religión Porque nombra A Jesucristo Y aquí Cuántas personas No viven equivocadas Acerca de Cómo buscar a Dios La única manera De que uno consiga Cómo buscar a Dios Tiene que aparecer En la Biblia Para Israel Estaba viviendo Su experiencia Ese monte Con una nube Espesa Que humeaba Trueno Relámpago Y Moisés Había subido Allá Al monte Y Dios Le dijo A Moisés Dile al pueblo Que no suban Ellos al monte Porque quiero Hablar contigo Y dice El versículo 20 El 19 Que el sonido De la bocina Iba aumentando En extremo Todas las personas Que estaban allí Dios no lo estaba Siempre escondida Dios le puso sonido Un sonido En sorbesedó Se oía Toda la gente De Israel Más de dos mil personas Más de dos millones De personas En aquel lugar Ese sonido Que sonaba Y no que se iba cayendo Sino que iba Aumentando En extremo Para que el pueblo Que estaba Abajo del monte Del Sinaí Entendiese Que Dios Estaba Hablando Con Moisés Le iba Iba a dar Las indicaciones Como debía De vivir El hombre En la tierra Allí estaba Moisés En el monte Mientras el pueblo Estaba A la expectativa La sonida El sonido De la bocina Iba aumentando En extremo Moisés Hablaba Y Dios Le respondía Con voz Tronante Oye Que nuestro Dios Es pentecostal No hombre Humo de bocina Cuando la gente No ve aquí Los matutinos No es que a mí No me gusta Son matutinos Porque vienen Con trompetas Vienen con pito Y eso me dejan A mí sordo Ah caramba Es que acaso Ustedes oran Gritado Es que acaso Dios no oye Claro Nosotros sabemos Que Dios oye Pero también sabemos Que Dios no es sordo Y no le molesta A él le gusta Que nosotros Le brinquemos Y saltemos Como cuando entró Jesús allí A Jerusalén Toda la gente Decía Hosanna Hosanna Bendito el que viene En el nombre del Señor Que bueno es saber Cuando Dios Habla con voz Tronante Cuando usted tiene Una manifestación De Dios Que Dios le habla En sueño Dios le habla En revelación Generalmente uno queda Como desmayado Uno queda Como se dice Caí un sueño profundo Porque es que La presencia de Dios Es muy tremendo Como se sentiría El pueblo En expectación Viendo esa Esa bocina Que iba O sea que iba En aumento Comenzaba en la mañana Pero al mediodía Ese sonido Y que pasa Que significa Ese sonido De la bocina Es que Moisés Nuestro pastor Está con Jehová Allá arriba Dios Moisés Hablaba Y Jehová Le respondía Moisés Preguntaba Y Jehová Le respondía Porque nuestro Dios Es así Él nos responde Como debemos Nosotros adorar A Dios A veces Era dolor Que en pleno siglo XXI Todavía personas Que se inclinen Delante De objetos De ocultos O cualquier cosa Que agarran Hasta la foto De la novia Se vuelven Adoradores De la novia Y le acaban Dándole besos Otros Hacen una imagen De cualquier persona Que dicen Que es Jesús Jesús No hay foto De Jesús Hacen una imagen Le meten cabillita Le meten Que más Le colocan papel Toalés Le ponen unos lentes Le ponen un sombrero Le ponen una pluma Le ponen una lanza Y entonces La gente empieza A arrodillarse Porque le dicen Que de esa manera Se comunica con Dios No, no Nuestro Dios Es espíritu Y los que le adoran En espíritu En verdad Es necesario Que le adore No, no importa La iglesia Que yo vaya No importa Como toditos Los caminos Conducen a Dios Dios está En todas partes Sí, pero Dios Tiene manera De que el hombre Debe comunicarse Con él Aquí Moisés Estaba recibiendo Las indicaciones De como Acercarnos al Señor Dice el versículo 20 Y descendió Jehová Sobre el monte De Sinaí Sobre la cumbre Del monte Estaba en el monte De Sinaí Pero Jehová Estaba arriba Y llamó Jehová A Moisés A la cumbre Del monte Tremenda palabra A la cumbre Del monte Y Moisés Subió O sea Moisés Tú no vas a estar Aquí abajo Estás en el monte De Sinaí Pero vas a estar A mi camino Vas a estar allá No, tienes que estar Sobre la cumbre Porque te voy a hablar En la cumbre Allí voy a estar yo En ese lugar Y te voy a hablar Y Moisés Fue muy obediente Las personas Que van a Israel Y que han subido Al monte De Sinaí Y han tenido Su experiencia Dicen que eso Es fuerte Subir a aquel lugar No podían quedarse Hay personas Que quieren subir Quedarse En este camino En este evangelio Se sube A la cumbre En el evangelio No existe Segundos lugares En el evangelio Es vencedor Usted vence Usted va a estar En la cumbre En la cumbre De la montaña Que este es un sentido Figurado Lo que hizo Cristo En el monte De la calavera Allí estaba Nuestro Señor Para dar las leyes De que todos Nuestros pecados Iban a ser Perdonados Cuando Él dijo Consumado Y que a través De la roja Sangre de Cristo Nosotros teníamos Nueva vida Dice que Versículo 21 Y Jehová dijo A Moisés Luego que habló Con Él Desciende Ordena Al pueblo Que no traspase Los límites Para ver a Jehová Porque caerá Multitud de ellos Oiga Esto es tremendo Usted se pone A estudiar esto Y dice Pero como es posible Que estas cosas sucedan Es que Dios Estaba haciendo Un plan Para con el hombre Para enseñarle La diferencia Entre el hombre Que sirve a Dios Verdaderamente Y el que no le sirve Porque recuerde Que este pueblo Viviera murmurando Criticando No querían Viendo todas las maravillas Dios habla Con gente Que le cree Pero en aquel tiempo Nadie podía subir Porque eran las órdenes De Dios Gracias que a través De Jesucristo Dios nos convirtió A cada uno de nosotros En sacerdotes Y señores Y se rompió Ese velo De tal manera Que el único Que se podía comunicar Con Dios Era el sacerdote En los tiempos antiguos Pero ahora Gracias a Jesucristo Y la muerte En la cruz del Calvario Y al nuevo pacto Todos podemos Comunicarnos A Dios En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario De tal manera De tal manera Es Jesucristo Ordena Para que el hermano Oramos Entonces la gente En la cruz del Calvario Por ellos Por ellos Por ellos Entonces el pastor Tiene que ser una persona Santa Porque si le decimos A la gente No cometa adulterio Usted comete adulterio Le decimos a la gente No mienta Y usted miente Le decimos a la gente Vamos a buscar a Dios Usted no busca a Dios Le decimos a la gente Vamos a estar alegres Vamos a ser obedientes Y usted no es obediente Y usted es rebelde ¿Cómo va usted a hablar? Médico Cúrate a ti mismo Entonces la orden de Dios Era santifíquese Santifíquese Y acérquese al Señor Bienaventurado Lo de limpio De mano De corazón puro Ah No el mentiroso Ni el engañador Ay yo quería Fue una mentirita blanca ¿Y quién le dijo a usted Que había mentiritas blancas? Mentira es mentira Así que usted Y yo A vivir en santidad Porque nos acercamos Ya no al monte De Sinaí Que humeaba Sino a la gran presencia De Jehová Nuestro Señor Amén Muchas gracias hermanos Henry Que Dios te bendiga Y me llama mucho la atención Que el Señor Decía atrás de Moisés No traspasen los límites Nosotros sabemos Que Dios Siempre ha puesto Algunos límites Y lo dice también Allá Salomón Cuando dice No traspases Los linderos Antiguos Los cuales pusieron Vuestros padres Hay límites Que no podemos Traspasar Que tenemos que tener cuidado Hay límites Un límite Es un Es un lugar Hasta donde nosotros Podemos llegar Ahí ese límite Es como cuando Cuando uno va de aquí De portuguesa Y pasa por Ajá La línea de división ¿Verdad? Cuando uno va de aquí De portuguesa Llega a Lara Y uno encuentra Bienvenido al estado Lara Y este es el límite Los límites de Lara Con portuguesa Se dice Los límites Muy importante Hay límites Y hay límites Hay fronteras Establecidas por Dios Que no se pueden Traspasar Que hay que tener Mucho cuidado Porque cuando se Traspasan esos límites Podemos caer Como cayó Nadak Y había muerto Así que Mucho cuidado Seguimos avanzando Llegamos a los versos Siguientes Hermano Pastor Levi García Que Dios les bendiga Dice el versículo 23 Moisés dijo a Jehová El pueblo no podrá subir Al monte Sinaí Porque tú nos has Mandado Diciendo Señala límites Al monte Y santifícalo Y Jehová le dijo Ve desciende Y subirás tú Y a Arón Contigo Malos Sacerdotes Y el pueblo No traspasen el límite Para subir A Jehová No sea que Haga en ello Estrago Entonces Moisés Descendió Y se lo dijo Al pueblo Una de las cosas Que Podemos observar Acá Y hay que Enfatizar En el área De la oración Porque se viene Observando acá La importancia De la oración Y Otra de las cosas Que puedo observar Acá En Estos textos Que venimos leyendo Como hablaba ya El hermano Alí Ure Y el hermano Enri Aldana Que relacionan La oración La limitación Los parámetros Es que Nosotros tenemos Un Dios que habla Y nosotros también Podemos hablar con él El Dios que nosotros Tenemos No es un Dios Ogro No es un Dios Como algunos Lo han Quizás Mal interpretado Viendo a un Dios Viendo a un Dios Que mata Porque él es fuego Consumidor Es verdad Dios es fuego Consumidor Para quemar la escoria De lo malo Pero si nosotros Nos arrepentimos Y caminamos En la humildad Y en la sencillez Que él espera De nosotros Lo vamos a tener Como un Dios De amor Entonces hay mucha gente Bajo posición De amargura De molestia Culpando a Dios Cuando Dios No tiene la culpa De nuestra conducta Nosotros tenemos Que tener cuidado El hermano Enri decía Que había que vivir Lo que se predicaba Y esto para nosotros Los directrices Tiene que ser muy importante Porque hablar bonito Lo he repetido aquí Es muy fácil Pero vivir lo bonito Que predicamos Eso es bastante Difícil Y aquí vemos Que en el 21 Que dice Tala enri dice Jehová dijo a Moisés Y el 23 Que me corresponde a mí Dice Moisés dijo A Jehová Entonces aquí hay Una relación Entre el hombre Y Dios Hay Una gran bendición Porque yo veo Que la dimensión divina Baja hasta la dimensión Humana Dios Siendo rico Dice Se hizo pobre Para enriquecer A nosotros Quiere decir Que el beneficio Viene de parte de Dios Para quien Viene de parte de Dios Para nosotros Y nosotros tenemos Que aprovecharlo Y Moisés Entonces le aclara a Dios Y aquí estamos viendo Como le dice Mira El pueblo no puede pasar Para allá Porque usted ha colocado Limitación Entonces aquí vemos A un Dios Aclarando Y hablando Con Moisés Quiere decir Para los que nos están oyendo Porque me gustaría Enfatizar en esto Enrique Tocó el punto Y yo lo quiero ampliar Con relación A los dioses Que tienen ojo Y no ven oído Y no oyen Porque hay muchas personas Que no se dan cuenta Que no es puro Repetirle Repetirle Y repetirle No conocen La voz de Dios Porque no esperan Que Dios Le hable Porque le han enseñado Nada más Es A repetirle A Dios Cosas Y a través de que De intermediarios Oiga bien De intermediarios Que no están Reconocidos Ni canonizados En las escrituras Ni permitidos Por Dios Entonces El salmista Lo dice En el salmo 115 Que tienen ojo Y no ven oído Y no oyen boca Y no abran Entonces Para aquellas personas Que sepan Que están Buscando a Dios A través de una imagen Ese es un error Y no lo decimos Para antagonizar Con usted Lo decimos Para que usted Se dé cuenta Y ojalá La venda Se caiga A través De estos matutinos Y de estos mensajes Porque la Biblia El texto Que mencionaba Enrique Está en Segundo de Timoteo Oiga En el capítulo Dos versículo Este Cinco Dice que hay un solo Dios Un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre La Biblia dice Que nosotros Debemos pedir al Padre En el nombre de Jesucristo No es en el nombre De José Gregorio No es en el nombre De la Este De la Coromoto No es en el nombre De ninguna imagen Mire Es en el nombre De Jesucristo Y cuando nosotros Pedimos en el nombre De Jesucristo Entonces se mantiene A través de la oración Una relación Entre Dios Que es la parte divina Y una relación Entre lo humano Que es la parte humana La dimensión humana Cuando los Apóstoles Cuando los discípulos De Juan Quiero Quise decir Le llegaron a Jesucristo Enseñanos a orar Él le dijo Di Padre nuestro Que estás en los cielos Y cuando vamos a Mateo Capítulo 28 18 Él dice Que no hay limitación Toda potestad Le fue dada en los cielos Y en la tierra Quiere decir Que el Todopoderoso Que Dios Puede llegar Hasta la parte De lo que estamos Aquí en la tierra ¿Para qué? Para beneficiarnos Entonces Es a través De la oración Y cuando se habla De limitación Que mencionaba Mi hermano Alibure Recordemos Santiago 4 4 Que dice Que Oh almas Adulteras No entiende Que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios Que si alguno Se hace amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios Quiere decir Que hay una limitación Entre lo que está En el mundo Y lo que está En la parte espiritual Y esto hay que aclararlo Acá Porque cuando se habla Del mundo Nosotros Entendemos Que Dios No habla En un sentido Figurado Que está hablando Del pecado Y es por eso Que nosotros Estamos claros Que tenemos Que santificarnos Y es por eso Que el apóstol Pablo Escribió En 2 Corintios 5.17 De modo Que si alguno Ten Cristo Nueva criatura De las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Hay limitación Hay parámetros Donde ya nosotros No podemos caminar Y aquí Hay una gran controversia Aquí es donde Hay un gran problema ¿Por qué? Por la sencilla razón Que nosotros Tenemos Adicción A la naturaleza Pasada A la naturaleza Caída A la adánica Y es el odesignio De la carne Esta carne Desea entonces Que caer en el adulterio Y en la fornicación Y cuando le ponen Parámetros Entonces hay una lucha Entre el espíritu Y la carne La carne Te habla para abajo Y el espíritu Para arriba Y si alguien Viene a la presencia De Dios Tiene que venir Santificado Por eso Era puesto Limitación Porque lo de Dios No puede estar Inmundo Lo de Dios No puede estar Sucio Lo de Dios No puede andar Con mentiras Lo de Dios No puede andar Con engaños Lo de Dios No puede andar Con adulterio No puede andar Con el ocio Con la mentira Ni con nada Del pecado Por eso Dios te manda Que te convierta Que te arrepientas Y concluyo Diciendo el versículo 24 y 25 Dice Jehová Le dijo Ve Desciende Y subirás Tú Y Arón Contigo Fíjense Que ya le está Diciendo Quienes son Los que van A subir Más Los sacerdotes Y el pueblo No te apasen El límite Para subir A Jehová No sea Que se haga Con ello Estrago Fíjense Que con todo Y eso Que eran sacerdotes Y que tenían Posición No podían Subir Quiere decir Que Dios También Le da Limitación A los que Están En la parte De los directrices Hay personas Que dicen No yo soy El pastor Yo soy Aquí el jefe Yo soy El que mando Yo soy Así Y eso Tiene que Tener mucho Cuidado Ellos Nosotros También Tenemos Limitación Dios No nos ha Mandado Imponer Dios No nos ha Mandado A dirigir A sugerir Ayudar A salir De abajo A la gente Que está Bajo Necesidad Y dice Entonces Moisés Descendió Y se lo dijo Al pueblo Que hizo Moisés Descendió Y se lo dijo Al pueblo Este descender A mi me llama Este La atención Acá Ya estoy Concluyendo Como dije Ahora vemos A Moisés Que desciende Hay personas Que cuando Entran En la presencia Del Señor Y hacen Y hacen 40 días De ayuno Que esto Es bueno Que hacen 3 Que hacen 21 Parece Que cuando Vienen Este No han Bajado Siguen Altos Se creen Mejor Que los Demás Porque ellos Ayunaron Y yo creo Que cuando Uno Ayuna 40 días Cuando uno Se mete Con el Señor Uno lo que Tiene Es que Venir Es más Humilde Debe Venir Es más Sencillo Que lo Reconozcan A uno Ah Yo soy De Dios A mi Me Reconocen Yo estoy Haciendo Este Trabajo Por eso Uno debe Estar Claro En el lugar Donde Dios Lo tiene Que es lo Que uno Es para Uno No Traspasar Los Límites Porque usted No puede Es como Que yo Ven aquí Y me La quiera Echar Que soy Más Que el Doctor Puerta Si yo Lo que Soy Es un Repuestico Aquí Eso Es lo Que somos Nosotros Un Vaso Para que Dios Nos Utilice Yo no Puedo Ponerme En el Lugar De Enri Enri Hacer Trabajo Muy Bien Yo no Me Puedo Poner En el Lugar De Ali Ali Hacer Trabajo Muy Bien Si Con Seguridad Con Dificultad Puedo Hacer El Trabajo Que Dios Me Ha Encomendado Imagínese Usted Pero Lo Único Que Sé Es que Él Descendió Y Que Él Bajo Dios Nos Libre A Nosotros De Enaltecernos De Contra Nosotros Aleluya Dios Bendiga Tu Humildad Hermano Leví Que Dios Te Bendiga Moisés Descendió Verdad Descendió Bajó Del que No Baja Dios Lo Baja Que No Baja Dios Lo Baja Es Muy Importante Se Repite Mucho La Palabra Esta De Los Límites Y Me Llama Mucho La Atención Que Moisés Dios Le Dijo A Moisés Que Señalara Los Límites Nosotros Como Pastores Tenemos Que Enseñar Señalar Los Límites En Iglesia A Nuestros Hijos Con Las Computadoras Hay Que Señalar Los Límites Por Acá No Se Meta Por Aquí No Le De Es Más Ponerle Límites Esta computadora La Va a Usar Pero Aquí En La sala En El cuarto Solo No Límites Hay Que Poner Límites Con Con Nuestras Hijas Poner Límites Cómo Se Pueden Vestir No Estoy Hablando De Que Andes Arregladas Pero Hay Que Tampoco Tampoco Por Allí Exibiéndose Tiene Que Haber Límites Con Nuestras Esposas Nosotros Mimos Tenemos Que Tener Límites En Las Cosas Saber Cuáles Son Los Límites Incluso Hasta Para Comer Hay Que Tener Límites Hay Que Límites Allí También Los Límites Son Importantes Hermanos Además La Gente Que Traspasaba Los Límites Les Ponían Ciudades De Refugio Y Salían Del Límites Los Mataban El Que Salía De Los Límites Los Mataban Entonces Mucha Gente Muere Cuando Traspasa Los Límites Cuando Uno Lee Los Proverbios Entiende Muchos De Los Límites Allí Dicen No Andes Por Sus Veredas No Andes Por Sus Caminos No Andes Con Este No Andes Con Otro Apártate De Aquí Apártate De Allá Uno Tiene Que Saber Cuáles Son Sus Límites Para Eso Tenemos GPS Que Es la Biblia Y No Solamente Aquí Dice Que Moisés Lo Señaló Y El Pastor Puede señalarlo Pero El Espíritu Santo En Nosotros También Nos Señala Los Límites Lo Porque Porque Es Bien Perdido Lo Que Pasa Es que El Espíritu Santo Este A veces Nos Reprende Y Nosotros Pasamos Encima La Voz Del Espíritu Santo Una vez Yo Aceptaba Nuevo Crayento Y Una Ilustración Un Poquito Así Extrema Pero Pero Correcta Porque El Predicador Hablaba De Que La Voz Del Espíritu De Nosotros Y La Voz De La Conciencia Y Del Que Avisaba Que Entraba Alguien Lo Mandaba A Callar Y Le Daba Por La Cabeza Hermano Llegó Un momento Que El Perro Se Puso Tonto No Ladraba Nada Y Tanto Palo Que Llevo Hermano Ya No Hacía Nada A veces Hay gente Que Ya El Corazón Lo Reprende Es que Cada De Le Da Un Palo En Los Mensajes En Los Celulares Tiene Que Terribles No Hay Límites Y Asiento La Represión Pero Viene Un Palo Pum Y Le Da Llega Un Mento Que Ya No Hay Temor Alguno La Gente Escribe Y Hace Cosas Terribles Porque Traspasan Los Límites Ya No Hay Temor De Dios En Ellos En Que No Había Temor De Dios En Él Seguimos Avanzando Seguimos Avanzando Se Acerca El Siervo De Dios A Las Diez A Diez Está Llegando El Siervo De Dios Mientras Tanto Nosotros Aprovechamos Estos Minutos Acá Tenemos A Nuestro Hermano Pastor Anciano José David Ok Continuamos Pasamos Ahora Al Capítulo Veinte Versículo Uno Versículo Dos Y Versículo Tres Y Dice La Palabra De La Siguiente Manera Y Hablo Dios Todas Estas Palabras Diciendo Yo Yo soy Jehová Tu Dios Que te saqué De la tierra De Egipto De casa De servidumbre No tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí Porque Se necesitan Los diez Mandamientos Para esta Nación Se necesitaban Y se Siguen Necesitando Porque Donde no Hay ley Hay desenfreno Donde no Hay límites Hay descontrol Entonces Se necesitan Los límites A veces Hay cosas Que se salen De control Porque Hay gente Que creen Que todo Es bien Zapateado Y zapateado Y de repente Ya hay unos Que tienen parejitas Y ya zapatean Con la pareja Entonces Están saliendo De los límites El límite La carne Los está echando A perder Entonces Ya vemos A gente Saliéndose De los límites Ya hay Discotecas Cristianas Donde Se puede Ir a Alabar A Dios En los Curitos Y que Cristianas Entonces Hay mucha Gente Saliéndose De los límites De Dios Y creen Que todo Es Todo el asunto Es así Y entonces Ya vemos Los hermanitos Hablando Las hermanitas Para miren Para moverse Un ratico Ahí saliéndose De los límites Entonces Dios Dice aquí Que estos mandamientos Tenían un propósito Y el propósito Era Para guiar A la nación Para que Aprendieran A vivir En la santidad Y el temor Hacia Dios Porque es que Si no se crean Esos mandamientos Entonces El pueblo Iba a caminar Muy raro El pueblo No iba a tener Un control A veces las personas Creen que Las cosas Que se establecen Se establecen Porque Dios Es malo Porque Dios No quiere Que nosotros Hagamos esto Hagamos lo otro Es por esa misma Cosa Para que Los límites Sean guardados Si no hay Mandamientos No se guardan Los límites Es necesario Que los mandamientos Estén ahí Que las cosas Que se han establecido Se sigan guardando Que las cosas Que Dios Este Ha dado Al pueblo Para que el pueblo Se mantenga En santidad Se sigan Manteniendo Eso es lo que Está ayudando A que una persona Sea santo Pero cuando Se rompen Los límites Cuando Se dejan De hacer Las cosas Que se han establecido Entonces La gente Se desenfrena Y comienza A hacer cosas Que desagradan A Dios ¿Por qué? Porque Se ha abierto Mucho la puerta Y el que abre Mucho la puerta Acarrea Ruina Entonces Dice El escritor No tendrá Dioses Ajenos Delante De mí El Señor Sabía que ellos Venían de una tierra Donde Era frecuente La adoración A muchos dioses Como se adoraban Dioses Ahí en Egipto Ahí todo Todo era un dios Los cocodrilos Eran dioses Las aves Eran dioses Toda clase de cosas Que ellos Parecía que Que veían por allá Lo formaban De una vez Como un dios Esa era la nación Que tenía más dioses Entonces el Señor Tenía que decirles Estas cosas A ellos Para que ellos Entendieran Que el único dios Que se tenía que adorar Que se tenía que exaltar Que se le tenía que rendir Pleitesía Era el dios De los cielos Al cual lo sacó Con mano poderosa De la tierra de Egipto El cual Les dio Prodigios El cual Les iba guiando Con grandes señales Con grandes milagros Saben lo que es Caminar de noche Con columna de fuego Y saber que esa columna De fuego Era la misma presencia De dios ahí Y de día Les tapaba el sol Con una nube Eso era algo sorprendente Eso era algo maravilloso Y sin embargo El pueblo Muchas veces Le daba la espalda Al Señor Así que Es necesario Esta enseñanza Está bastante importante Bastante profunda Y bastante edificante Para nuestra vida espiritual Dios les bendiga Muchas gracias Hermano pastor Anciano Hermano José David Seguimos Hablando de los límites Son importantes Nosotros no podemos ser Fariseístas Guardanos al Señor Ni tampoco Religiosos Extremos Pero Tiene que haber límites Tiene que haberlo Incluso para los noviazos En la iglesia Tiene que haber límites En la casa Nosotros tenemos que tener límites El mismo cuarto matrimonial Tiene que tener límites El cuarto matrimonial El pastor es sagrado Y no tiene que estar entrando Todo el mundo Y metiendo todo el mundo En el cuarto Tiene que tener su límite Muchas cosas En las cuales Tenemos que tener límites Acá está con los dioses Se acabó Se acabó el límite Un solo dios Jehová Ese es el único No hay más Se acabó Todos esos dioses Porque tan faraón Era un dios Que tremendo Que tremendo Que terrible Seguimos 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 avanzando Vamos entonces Los versículos Que siguen Hermano Hermano Josué Masirubí Dios los bendiga Dios los guarde Dios bendiga El celito Y el celote Que Dios los bendiga A todos ustedes Amén Me corresponde Los versículos De 20 Versículos 4 Al 6 Estos tres versículos Amigo y amiga Habla Dios Prohíbe Hacer Imágenes No te harás Imágenes Ni las que están Arriba Ni de abajo Ni de abajo Ni de abajo La tierra No te harás Imágenes Dice No te harás No te inclinarás Y no Las honrarás Es triste Cuando uno observa A muchas naciones Haciendo imágenes Honrando imágenes E inclinándose A imágenes Quiero decirle al mundo Entero Que me está Escuchando Que Esas imágenes Que la gente Hace De cualquier Material De yeso De cerámica De metal De hierro De oro De plata Esas imágenes Dice la Biblia Que si alguien Hace una imagen De esa Esa persona Es igualito A esa imagen O sea Está muerta Y esa imagen Es un pecado De idolatría Si usted Me está Escuchando Amigo y amiga Quiero decirle Que la idolatría Tiene dos Pecados El pecado De la necromancia Y el pecado De la sustitución Cuando una persona Ve a una imagen Como un Dios Tal persona Está sustituyendo Al verdadero Dios Por ese muñeco Número dos Practica el pecado De la necromancia Necromancia Significa consultar A los muertos Dice que Los muertos No saben nada No saben nada De lo que ocurre En el planeta Ellos saben Si están en el infierno Saben Que están atormentados Y si están en el cielo Se están gozando Pero de lo que ocurre acá Exactamente No saben nada Porque están muertos Y si alguien Erige Hiza Una imagen Esa imagen A usted Lo va a condenar Dese cuenta Que la palabra imagen Significa representación De algo Una imagen Representa algo Y aquí Hay que hacer Yo particularmente Hago énfasis Porque la verdadera imagen Viva Del Padre Se llama Jesucristo Jesucristo Dice Colosense 1.15 Amigo y amiga Que él es La imagen Del Dios Invisible Cristo Si es la verdadera Imagen Viva De Dios Cristo Si es Esa Archimagen Si usted Usted que me escucha Si usted Tiene un muñeco En su casa Déjenme decirle que está en pecado Está mal Porque el reciclo dice No No la hagas Número 2 No te inclines Y número 3 No la honres No te hagas imagen No importa De donde usted La haya sacado O inventado Pero no la haga Porque usted pega Contra Dios Israel fue castigado Mucho Por mucho tiempo Por Dios Porque cometieron Uno de los pecados Universales Que es la idolatría La idolatría También quiero decirte Amigo y amiga Que si usted lee La Biblia bien En Isaías Capítulo 52 Versículo Deja versículo 11 El 13 Donde dice Que cuando nuestro Señor Jesucristo Estaba en la cruz del Calvario Dice que su rostro Le fue desfigurado Por los hombres Dice que los hombres Se asombraron de él Porque el rostro de Cristo No tenía figura No tenía parecer No tenía hermosura En otras palabras Hace como de cuatro Esos versículos Hacen énfasis De cuatro a cinco veces De que Cristo No tenía rostro humano Cuando estaba en la cruz No tenía parecer No era hermoso De verdad De verdad Quiero decirle Que si Que si las personas Que si las personas Que si las personas Que son hitólatras Si Si ellos Si ellos Colocaran El rostro de Cristo Pero el verdadero Rostro de Cristo Que estaba en la cruz Mire No creo que lo colgaran En sus casas Porque Ese rostro No tenía Parecía un monstruo Un monstruo Pero de verdad Tantos golpes Tantos golpes De puño De mano Tantos golpes De palo De vara La espina El rostro Soy imagen ministerial Tengo que ser Santo Como me manda la Biblia Porque estoy representando Número uno Al Padre Celestial Soy imagen ministerial Represento a una iglesia Amén Represento a una A un hogar O sea Nosotros tenemos que dar Buenas imágenes Con un buen testimonio Y usted que me escucha A mí Mi amiga Le aconsejo Que desde ahorita Deje de practicar La idolatría Me da tristeza Cuando yo veo A un poco de gente Este Este Sucumbida Honrando a mi imagen Yo soy del Zulia Y me da tristeza Cuando Mis paisanos Honran A una imagen Muy popular Que allá se adora Cuando Me da tristeza Cuando veo A un estado Lara Este Un poco de gente Honrando A una imagen Que Que prácticamente Es pecaminoso Amén Quiero Concluir Escúcheme Que me está escuchando Y que le quede claro Que le quede claro Ya el panel Explicó Que si usted se dirige Al Padre Celestial En el nombre De una persona Que no sea Jesucristo Mire Usted con esa oración Que le hace al Padre Usted está en pecado Usted está mal con Dios Porque está traspasando Los límites del Padre Cristo le dice En Juan 14 12 Y todo lo que Pidiera al Padre Que le yendo en mi nombre Solamente Hay un solo nombre Que el cielo Acepta Que se llama Jesucristo Si usted lo quiere Aceptar En este día Espere que se haga La oración Y acepte En el nombre de Cristo Dios te bendiga Muchas gracias Muchas gracias hermano Josué Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Estamos aquí A expectativa Estamos esperando La visita Del siervo de Dios Del siervo del Señor A las 10 en punto Más o menos Está aterrizando El avión Yo creo que ya Ya debe estar allí Dentro de unos minutos Estará acá Con nosotros Así que Las puertas Están abiertas Venga Venga Vamos a recibir Al doctor Puerta Seguimos avanzando Hermanos Juan Flores Hermanos Juan Flores Bueno Estamos En el capítulo 20 Del libro de Éxodo Y El tema Pues son los 10 mandamientos A mi me corresponde El 7 8 Y 9 Y lo voy a leer Con la bendición Del Señor Dice No tomarás El nombre De Jehová Tu Dios En vano Porque no dará Por inocente Jehová Al que tomare Su nombre En vano Acuérdate Del día de reposo Para santificarlo Seis días Trabajarás Y harás Toda Tu labor Primeramente Yo Quiero Contarles Un poquitico De algo Que me aconteció En cuanto A tomar El nombre Del Señor En vano Cuando Estaba Nuevo Entregado El Señor Que es todo Ya me estoy Rejuveneciendo Pero estaba Reciencito Entregado Había un grupo Siempre de hermanos Así que uno Tiene hermanos Amigos Y resulta Que siempre Nos jugábamos Mucho Y Estaba uno Así descuidado Y llegaba Y Le tocaba A la costilla Por ejemplo Uno al hermano Y el hermano Pegaba un brinco Y entonces Decía El Señor Reprenda al diablo Escuchen esto Por favor Los que nos están Viendo y oyendo Y jugando De esa forma Reprendíamos El diablo Hermano Alí Y cuando De repente Dios Demuestra Cosas a uno Resulta Que me mostró Un sueño Y estábamos En el barrio La importancia Había un culto Y entonces Yo llegué Voy llegando al culto Y cuando veo Un tremendo Alboroto Eso fue como Una visión Más bien Nunca se me olvidó Y cuando Iba entrando allí Eso había un alboroto Muy feo Y había hermanos Conocidos No los voy a nombrar Pero Estaban allí En el púlpito Hermano Mira Y estaba Cuando yo Me asomo A la puerta Principal De la entrada Al templo Había Un aparato Que parecía Un murciélago Pero grandísimo Las alas Eran tan grandes Que cubrían Todo el púlpito O la parte alta Donde está El altar Mire Y tenía unas espuelas Como las espuelas De un gallo Y le brincaba En el lomo A A la gente Que estaba allí Bendito sea El nombre del señor Y esa gente Llegaba allí Y ellos Le prendían al diablo Y el diablo Lo que hacía Era reírse O sea ese aparato Que estaba allí Cuando yo Llegué Llego allí Y entonces Se me viene Ese aparato Encima Y entonces Cuando se me viene Encima Yo lo reprendo Pero no me hace caso Me pela los dientes Una cosa Igualito Un murciélago Pero era muy grande Yo cerré los ojos Y cuando cerré los ojos Entonces se me vino La mente El señor me habló Y me dijo que Era porque Reprendíamos al diablo En juego Que no se vea Tomar el nombre De Dios así Clamé por la sangre De Cristo Y cuando abrí los ojos Lo tenía cerquita Y dije Hay poder En la sangre De Cristo Y aquello Es una explosión Que me despertó De donde estaba Dormido Y eso siempre Cuando se relaciona Al diablo Esa broma Es verdad Mire Había una Edentina A azufre Y era una visión Entonces con esto Le estoy diciendo A usted Hermanito Hermana Pastor Ministro En juego En charcha No se puede Estar reprendiendo Al diablo En el nombre Del señor Porque cuando te toca Reprenderlo De verdad No te va a hacer caso Entonces Esto es algo Muy serio El asunto del evangelio Y el nombre de Dios Hay que respetarlo Que Dios te bendiga Dios te guarde Y echemos pa'lante Amén Amén Bueno Así cerramos Estas primeras Dos horas El grito Hermano Henry Y ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!